La voz de Michoacán tiene muchos rostros y uno de ellos es el digital. Detrás de esa pantalla hay muchas historias que día a día se enfrentan con el reto de la inmediatez y la veracidad. Me he percatado que el portal de internet es complejo, que no es nada más subir información, no es nada más decir no hay información, no tienen información actualizada. Me he percatado que es un proceso muy amplio y muy complejo, que para lograr la calidad se requiere tener con ciertos parámetros. Primero que nada hay que revisar una agenda que la encargada del departamento nos genera este día con día, entonces hay que ver si no hay algún pendiente. Posterior a eso se va revisándose ahí algo, una noticia ya sea nacional, local, la más fuerte, para que esté luego en el portal. Lo más complejo es estar monitoreando la información con los reporteros locales, y también otra característica de un día en el portal de noticias, pues es como el trabajo en equipo, porque una persona solita puede hacer muchas cosas, pero nunca puede hacer un trabajo 100% completo como el hacerlo en equipo. Se requiere alguien que trabaje en la parte de video, o se requiere alguien que vaya al lugar donde están ocurriendo los hechos y nos mande la información, se requiere alguien que esté pensando en cómo va a plasmar esa información, qué cabeza le va a poner, hacia qué plataforma la va a dirigir, es decir, si la pone nada más en Twitter y en Facebook, si en el portal le da un lugar destacado o la manda nada más a sección. Entonces yo creo que el trabajo en equipo con las personas que hacen video, con las personas que van por la información, con Larisa que hace infografías, con las personas que coordinamos la parte informativa, es otra de las características. Al lector en estos momentos lo que le interesa es tener la información a la mano, pero no solamente los dos o tres párrafos que puedan ser sustanciosos para decir la noticia, sino los contextos, los antecedentes, cuándo fue, por qué fue, dónde ocurrió. Y bueno, para lograrlo, insisto, se requiere mucho tiempo. La creatividad, la pasión y la constante preparación, son parte de este mundo digital. Pues al llegar yo aquí me di cuenta desde que entré que lo que me gusta es comunicar, y mi manera de comunicar es gráficamente. Entonces quiero darle algo más a la gente que no sea nada más, no nada más algo gráfico que no les aporte nada, sino que tenga contenido de valor. Y en la parte de campo, lo que más me ha impactado es la cobertura que tuve en el pueblo de Arantepapa. Esa fue la cobertura que me ha marcado hoy en día, a pesar de que sigo cubriendo muertos, de que sigo haciendo coberturas de choques vehiculares. No hay nada que supere eso por la manera en la que llegamos. Bueno, que me fui yo sin conocer el lugar, más o menos vagamente fui ubicando por dónde agarrar ruta. Una vez llegando, pues estaba la cosa muy tensa, desde que íbamos llegando y vimos que salían casi un centenar de patrullas de policía de Michoacán, incluso policía federal. Y fue lo que desde ahí me impacté. Y ya estando ahí, ver el sufrimiento de la gente por las pérdidas humanas que tenían, también los materiales, fue algo que me impactó, que en un momento dije, ¿cómo voy a exhibir el dolor de esta gente? Y el día siguiente me acuerdo que nos llegaron felicitaciones de los editores del periódico. y pues ahí se me levantó el ánimo, dije, ¡ah, es que qué chido, ¿no?, que me reconozcan mi trabajo. Y como te digo, sí, hace un tiempo se encontraba por un lado, pues... Es la parte, pues, del periodismo que me voy dando cuenta, que yo en mi vida sabía que el periodismo se manejaba de esa manera. Bueno, los retos que encuentro en mi trabajo, puedo decir que personalmente es la seguridad, porque incluso en mi primera semana de trabajo me asaltaron. Entonces, y luego, pues, Michoacán, pues, tiene... Bueno, no solo Michoacán, pues, México ya es un país un tanto inseguro. Entonces, reto personal, veo que la seguridad, reto profesional es cada día presentar la información, obtener la información y difundirla de la manera más adecuada que la gente de Michoacán y quien se meta a la voz de Michoacán entienda y elija a la voz como su medio particular para informarse.